El fenómeno de la niña parte de lo que vendría siendo la oscilación del sur, conocida como el niño. Esta también se denomina Enos por sus siglas en inglés, sin embargo tiene una fase cálida y una fase fría. La fase cálida se conoce como el niño y la fase fría, bueno, es la niña y en la cual nos encontramos en este 2022. Es el fenómeno de la niña, el cual se está presentando este año en nuestro país. Este se caracteriza por un aumento considerable de las precipitaciones y una disminución de las temperaturas en las regiones Caribe y Pacífica. Al presentarse el evento de niña, también tiende a generar un cambio en los patrones a nivel global, por lo cual también se ha visto que en años anteriores, cuando se tiene este evento, la temporada de ciclones tropicales es mucho más activa. La niña es un evento océano-atmósfera y el cual se ha presentado a lo largo de la historia de lo que ya hemos visto. Este fenómeno influencia considerablemente las condiciones del tiempo en muchas partes del mundo, aunque de manera distinta y en algunas ocasiones opuesta a como lo hace el niño. Al interactuar con sistemas de mayor escala, bueno, una de las principales observaciones que se ha tenido aquí en la República Mexicana, bueno, es que se observa una disminución en las lluvias sobre la parte norte del país, mientras que en el sureste del país, bueno, tenemos más precipitación y las temperaturas mínimas tienden a ser un poco más frías. La duración y frecuencia del fenómeno de la niña puede durar de nueve meses hasta tres años. Según su intensidad, se clasifica en débil, moderado y fuerte. Por lo general, comienza desde mediados del año, alcanza su intensidad máxima a finales y se debilita a mediados del año siguiente. El fenómeno de la niña puede durar de nueve meses, incluso hasta tres años. Sin embargo, en lo que llegamos desde 2022, se espera que al menos en lo que vendría siendo este trimestre de julio, agosto y septiembre, continúe este evento. Y posteriormente tienda a presentar un repunte para lo que vendría siendo verano, incluso invierno. Invierno, invierno me refiero que se espera también a que este evento se extienda hasta el 2023, por lo cual ya sería algo extraordinario en lo que tenemos en los registros de este evento. Todavía nos queda la parte más activa que viene siendo los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, donde podríamos presentar ese repunte de ciclones tropicales. Este fenómeno se seguirá presentando en nuestro país durante este año. Hasta este punto en nuestro estado, el promedio de lluvias ha estado por debajo del esperado. Para este 2022 se esperan al menos de 16 a 21 ciclones tropicales sobre la cuenca del Atlántico. Al hacer estos últimos meses de lluvia más activos la presencia de ciclones tropicales, bueno, también hay que poner mucha más atención porque al mismo tiempo y en los primeros meses, finales de meses, lo que vendría siendo septiembre, octubre y noviembre, también tenemos ya el desplazamiento de frentes fríos. Bueno, nos mantenemos muy abajo del promedio a nivel, a nivel de lo que viene siendo estatal. Se ve muy cerca del 40%, 45% de la lluvia promedio anual es lo que se tiene. Y en lo que va de este mes de julio, tenemos al menos un 36% de la lluvia en este mes. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomí.